Maldito enero, todo me ha salido mal Pensé que en año nuevo todo iba a cambiar Pero no pasó, aquí todo igual Yo sigo bebiendo pa' poderte olvidar Tomando pastillas pa' poder descansar Y nada de eso ayuda, igual te vuelvo a pensar Estoy estacionado, mirando cómo estás mejor sin mí Tú me hiciste a un lado, ¿y dónde me dejaste? Sigo aquí, jodido sin ti, ahogado en alcohol Tratando de quitarle a mi cama tu olor Curando las penas con morras que no No vale la pena, no vale la pena Jodido sin ti Jodido sin ti Y aunque te fallé, yo pensé que ibas a perdonarme Cuando te llamé, yo juré que ibas a contestarme Pero no pasó, aquí todo igual Yo sigo bebiendo pa' poderte olvidar Tomando pastillas pa' poder descansar Y nada de eso ayuda, igual te vuelvo a pensar Estoy estacionado, mirando cómo estás mejor sin mí Tú me hiciste a un lado, ¿y dónde me dejaste? Sigo aquí, jodido sin ti Ahogado en alcohol, tratando de quitarle a mi cama tu olor Curando las penas con morras que no No vale la pena, no vale la pena Jodido sin ti Jodido sin ti Hoy ya es diciembre y todo sigue estando mal